Juan Pablo Moris, hermano de Jormán Moris, tiene nuevo contrato con el gobierno Petro. ¿Cuánto ganará? Daniel Briceño, concejal de Bogotá, mostró el contrato de quien fue jefe de prensa del Ministerio de Salud. Jormán Moris, quien será nombrado gerente de RTBC tras la renuncia de Norida Rodríguez, sigue causando polémica. Se conoció que Juan Pablo Moris, hermano del periodista y político, estrena contrato en una entidad del gobierno del presidente Gustavo Petro. El hermano de Moris, administrador de empresas de profesión, fue asesor de comunicaciones del Ministerio de Salud. Dejó el cargo de forma repentina en enero de este año, pero tuvo que esperar poco para volverse a vincular. Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, mostró el nuevo contrato que Moris suscribió con la Unidad de Restitución de Tierras. De acuerdo con el perfil en el documento, será asesor de asuntos administrativos y de planeación. El contrato inició el pasado 3 de marzo, con vigencia por cerca de un año. Por sus labores se ganará 131.215.900 pesos en toda la vigencia. Luego de salir por la puerta de atrás del Ministerio de Salud, el señor Juan Pablo Moris, hermano de Jormán Moris, aterriza como contratista en la Unidad de Restitución de Tierras para ser asesor de asuntos administrativos y de planeación. Contrato por 131.215.900. Público Briceño en sus redes sociales. Jormán Moris será gerente de RTVC tras la salida de Nolida Rodríguez. Fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron la semana que Jormán Moris, actual subgerente de televisión, será nombrado gerente de RTVC tras la salida de Nolida Rodríguez del Cargo. En los últimos días, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a la funcionaria por denuncias de posible corrupción en contratación. Este medio conoció que se trata de una orden directa del mandatario colombiano que beneficia a quien ha sido cercano a su carrera política a pesar de los cuestionamientos por acoso laboral bisexual en contra de Moris, que no es bien visto por las feministas en el petrismo.